Tío, ¿y qué había pasado? ¿Por qué te silenciaste, tío? No, porque te he ocupado. ¿Por qué? ¿Tú tienes que comprar pan? ¿Qué? El muñoz se ha borrado como trivón a comprar pan. ¿No? ¿Cuatro? ¿Te imaginais que el lugar donde se compra está al lado de su casa? ¡Ay! ¿What? Tío, 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 tío. ¿Qué me mata, tío? ¿Qué me mata? Ok, ok, ok. Ahora solo tengo que... Tío. Tío, pero mira, si es que ahí vienen, tío. ¿Por qué vienen, tío? ¿Qué quieren que gasten las cards, tío? ¿Qué me queda? ¿Por qué hay las cards, tío? ¿Eh? A ver, tío. Voy a estar las cards del 34, la cual... ¡Oh, fuck, tío! Un cargador es para... Cada cargador mata a uno de estos gordos, tío. ¿Qué mata? Pero, ¿por qué? ¿Por qué se quedó en el árbol, tío? Tío, ¿qué pasa? Ok, tío. Por fin. 9 de 10, tío. Gente, ya, apaga esa... ¡No, ese es broma! ¿Lo estás haciendo, cariño? Izzy, por favor. ¿Era broma? ¿Era broma, Izzy? ¿No? Ya, Izzy, por favor. Pero le estás haciendo cariño. No, Izzy, pero le estoy haciendo cariño. Te estoy haciendo cariño. Te estoy haciendo cariño. Ya, apaga. Pero si... No estoy haciendo nada. Izzy... ¿Ya, qué? No. Estoy con la canción. Tú, 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 tú. Pero es que se me había caído de la silla. Estaba haciendo así, ¿por qué no se rompió la... No, 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 no. Me dice, ¿no? Te acuerdas el otro día que estuvimos jugando todos en la noche. No, 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 no. Como, para sacármelo a robar le dice así como si. Pues ya estaba jugándolo hasta la estrela. No, 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 no. Ya, como que ahí no. Jijota. 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 Jijota.